¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Este es su canal John Lando. Tener un sistema inmunológico debilitado nos hace propensos a los ataques de bacterias, hongos, virus y parásitos. Debido a esto, al no tener quien los detenga, pueden desencadenar una gran cantidad de enfermedades en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. En el video anterior preparamos una mezcla de hierbas que fortalecen nuestro sistema inmune. En la descripción de este video te dejo el link para que lo veas, o en las pantallas finales de este video. Vamos a preparar un jugo verde que nos ayude a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Te diré cómo prepararlo y por qué utilizo cada ingrediente. Nuestro primer ingrediente es la espinaca. Nosotros vamos a utilizar las hojas, pero puedes agregar los tallos si quieres. La espinaca contiene ácido fólico. Este participa en la creación de glóbulos blancos. Esta es una de las sustancias que forma parte de la respuesta inmunitaria para luchar contra las enfermedades. Sus nutrientes son innumerables, entre ellos folatos, que ayudan a la reparación del ADN. Pero también es un alimento rico en fibra, antioxidante y vitamina C. La espinaca es uno de los mejores alimentos para reforzar la inmunidad del cuerpo, gracias al betacaroteno que le da el color verde oscuro. Contiene grandes propiedades antioxidantes y propiedades provitamina A. Agregamos también apio. El apio no debe faltar en ningún jugo verde. Contiene flavonoides. Estos tienen una acción antioxidante, antiinflamatoria e inmune. Contiene al menos 8 familias de compuestos que ayudan a prevenir el cáncer y refuerzan el sistema inmunológico. Tienen una acción expectorante en procesos gripales y bronquiales. Otro de los ingredientes es el perejil. El perejil reduce la inflamación, desintoxica y apoya el sistema inmunológico. Esto gracias a su vitamina C que es un antioxidante fuerte que al combinarlo con la fibra fortalecen el sistema inmune. En la licuadora colocamos la espinaca, el apio y el perejil y agregamos un vaso de agua para poder licuar. Licuamos de manera que no quede muy espeso. Otro ingrediente es el pepino. Lo puedes agregar con todo y cáscara si es orgánico. Si no lo es, corta la parte externa y agrégalo al jugo. El pepino como el apio son diuréticos, lo cual ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Pero también es rico en vitamina C. El pepino ayuda a producir glóbulos blancos, los cuales sirven como defensas del cuerpo. Vamos a agregar media cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma actúa como antioxidante y capta los radicales libres que dañan el cuerpo. Esto evita que patógenos como virus y bacterias penetren fácilmente en nuestras células. Además promueven la formación de las llamadas células T, que son glóbulos blancos para la defensa inmunitaria, especialmente si nuestro cuerpo se siente debilitado o se acerca el momento de la infección. Agregamos media cucharadita de jengibre. Además de muchos otros beneficios en la salud, el jengibre, al ser rico en nutrientes como el potasio, niacina, fósforo y vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico para combatir los virus y las bacterias que pueden invadir nuestro cuerpo y afectar nuestra salud. La cúrcuma tiene un efecto de apoyo. Síntomas como fatiga, escalofríos, dolor muscular y de extremidades están asociados con el inicio de una infección, pero esto no debería ocurrir en primer lugar, gracias a su efecto estabilizador sobre la flora intestinal y la estimulación de sustancias que aumentan el sistema inmunitario, los llamados leucotrienos, logrando mantener el equilibrio del sistema inmunitario. Al tomar este jugo, nutrimos nuestro cuerpo y fortalecemos el sistema inmune, lo cual es crucial para que resista los ataques externos como los virus. Te voy a recomendar que prepares el remedio del video anterior, si lo preparas deberás guardar en un lugar oscuro por 15 días el remedio, en ese lapso toma el jugo en ayunas. Ya que pasen los 15 días te vas a tomar una cucharada en ayunas del remedio y vas a dejar pasar 30 minutos como mínimo y te tomas el jugo. Puedes variar más adelante con otros jugos verdes, en mi canal tengo más jugos que puedes preparar, yo te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para ver mis próximos videos. Espero que el video sea de tu agrado, si es así regálame un like y si quieres ayudar al canal, comparte el video con tus amigos y familiares, yo te lo agradecería muchísimo. Este es tu canal John Lando y estamos en contacto. Chau. 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 Chau.